Os voy a hablar sobre el peso que debe tener un perro desde prácticamente cuando nace hasta la edad del año. Hablando siempre de perros de razas grandes y o con tendencias displásicas, puesto que cada morfotipo puede tener unas variaciones. Os hablo genéricamente un poco sobre las razas que tienen un crecimiento muy rápido, que son razas grandes y que tienen una tendencia displásica. Ahora, vamos a marcar el peso correcto, ¿vale? Entre delgado y gordo. Luego estaría obeso y flaco, ¿vale? Entonces, entre delgado y gordo, ambos pesos serían correctos, uno por el límite inferior y el otro por el límite superior. Hasta los tres meses, a mí me gusta que estén gordos, es decir, tirando al límite superior, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en los tres primeros meses el cachorro va a sufrir un montón de situaciones que pueden ser problemáticas. Desde el cambio de entorno, lo cual puede dejarle sin comer unos días o a ratos o como sea. En el cambio de entorno, pues cuando llega a vuestras casas, pues que si come hierba del jardín, que si unos pelitos de la alfombra, que si se ha encontrado el tope de la puerta, mil cosas, los periódicos, el empapador, lo que sea. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, pues que son muy típicos los problemas digestivos del cachorro una vez que llega a vuestro domicilio. Por estrés, por un sinfín de cosas, el cambio del agua, la alimentación, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que como va a haber una pérdida de peso, ya no hablemos si el cachorro da la mala suerte de que tiene algún parásito o incluso coge alguna enfermedad, tipo parvovirus, monquillo, etc. Entonces, como he comentado antes, el peso correcto está entre delgado y gordo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si estamos en el límite superior, si hay una pérdida de peso por cualquiera de los motivos que fuera que he comentado anteriormente u otros, aunque haya una pérdida, seguimos estando dentro de un margen saludable, ¿vale? Pero en cambio, si estamos en el límite inferior, si estamos hablando de un perro delgado y tenemos una pérdida, entonces ya nos vamos a un punto crítico, ¿vale? Entonces, más o menos, yo tengo calculado que ahí hasta los tres meses deberíamos de tener el cachorro gordito, sin llegar a lo obeso, mórbido, ni nada por el estilo, ¿vale? Pero sí con un poquito arriba, un poquito arriba, por decirlo de alguna manera. Entonces, luego, a partir de los tres meses, que ya lo tenemos totalmente vacunado y demás y tal, y ya hemos pasado esa etapa un poquito chunguilla, a partir de los tres meses lo vamos a bajar al punto de lo delgado y lo vamos a mantener ahí hasta el año, ¿vale? Digamos que toda esa etapa del estirón, queremos que el cachorro tenga el peso justito, pero tirando para el mínimo, ¿vale? Dentro del buen peso nos vamos a ir a la parte más baja. ¿Por qué? Principalmente porque con el peso vamos a evitar, es una de las maneras con la cual vamos a evitar el incremento de tensión articular. ¿Qué es la tensión articular? Ya lo he comentado en otro vídeo, pero lo explico igualmente. La tensión articular es la presión que reciben las articulaciones, ¿vale? Lógicamente, esa presión, esa tensión es mayor en el momento en el que el cachorro, pues tiene más peso. Entonces, si le cargamos una mochila llena de ladrillos, lógicamente las articulaciones, que son las zonas de crecimiento y de ahí los problemas de las displasias, con lo cual, cuanto más ligerito esté el perro, infinitamente mejor. Y sobre todo en esa edad, que se mueven tanto, que brincan, que suben, que bajan y demás, y que a vosotros encima se os va un poco la pizza, y le dais más caña de la cuenta muchas veces. Bueno, pues si el cachorro está, por decirlo de alguna manera, ligerito, pues todo esto lo van a llevar a las articulaciones, que repito, son las zonas de crecimiento que todavía no están terminadas, pues es menos probable que haya problemas, ¿vale? De ahí que, como digo, hasta el año debamos de tenerlo delgado. A partir del año es muy típico el consejo veterinario, en el cual os dicen que a partir de ahí ya, como el perro está grande, pienso de adultos. Es muy típico los veterinarios, ahora ya parece que empieza a verlos un poquito de criterios más acertados, pero el criterio habitual hasta este momento era criar el perro gordo hasta el año, ¿vale? Y ahí ya pasará un pienso de mantenimiento. Cuando es justo al revés, debemos de subirle hasta el año, como digo, delgadito, y luego a partir del año es cuando le metemos un pienso de alta energía. Ahí ya sí que buscamos que el perro ensanche, que pegue el crecimiento, que la testosterona pete, que llegue ahora el crecimiento muscular y que la alimentación acompañe, ¿vale? Pero bueno, como iba a hablar este vídeo, hasta el año, pero quería dejar un poquito la pincelada de cómo o a dónde debemos de ir con alimentación posteriormente. Pero insisto, hasta los tres meses, gordito, por los motivos que he comentado, a partir de los tres meses delgado, hasta el año.